La respuesta de Irán ha estado muy medida y sin intención de hacer escalar la tensión. Para Beatriz Lluvero, periodista experta en Oriente Medio, las represalias estaban destinadas a contentar al pueblo iraní que reclamaba venganza contra Estados Unidos. La forma de actuar por parte de los iraníes, avisando en primer lugar tanto al gobierno iraquí como a las potencias de la coalición, y es por eso que la OTAN retira sus efectivos del cuartel general de Bagdad unas horas antes de la atentada, nos hacen pensar que es más bien un acto de cara al exterior, de cara a la política exterior de Irán y de cara a sus propios ciudadanos, es decir, un acto más de carácter propagandístico, lo que tenían que realizar que la propia intención de atacar realmente a Estados Unidos. Ahora el foco del conflicto se ha situado en Irak, precisamente lo que los iraquíes querían evitar, y esto podría dar un impulso al Daesh en la región. Tanto la retirada de las tropas de la coalición que van a dejar de entrenar a los propios soldados iraquíes, como el hecho de que ahora mismo el foco de atención tanto militar como mediático se esté centrando en ese posible enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán, puede ceder cierta ventaja al Daesh que al final nunca ha dejado de existir. Como la de Irán, la reacción de Trump, que se ha limitado a imponer sanciones económicas, ha estado muy controlada. Donald Trump, en un proceso de impeachment como el que está sumergido ahora mismo, y con unas elecciones a la vuelta de la esquina, no puede permitirse una guerra, digamos, de alguna forma tan directa con Irán, porque se echaría encima a la propia opinión pública. También el hecho de que el ataque haya sido muy calibrado y haya sido de una forma muy controlada nos lleva a pensar que obviamente Estados Unidos no va a bombardear sobre sus 52 objetivos que dijo Trump en un primer momento vía Twitter que tenía en su foco de mirada.